El pasado fin de semana se presentó el Germain Arena, bueno, hace tan solo dos días. Espinosa Paz y cientos de personas disfrutaron de este gran bailazo. También presentaron su show Braceros Musical y el Trono de México, el más esperado de la noche, bueno, fue Espinosa Paz, quien deleitó a su público con su exitoso repertorio musical. Lamentablemente hubo una agrupación, la adictiva, que no llegó a subir a la tarima por motivos no revelados, pero Espinosa Paz, junto a la agrupación Trono de México, pues complacieron a su público y a dúo. Interpretaron una de las canciones éxitos de la banda, la adictiva, durante la presentación de Espinosa Paz. Algunos fanáticos lo acompañaron en tarima. El cantante no perdió ni un solo minuto para compartir con los residentes del suroeste de Florida. Vamos a escuchar un poquito de ello. ¡Gracias!